Sexto ritmo. La jaula. ¿Alguna vez has estado encerrado adentro de una jaula? Ya. No. ¿Encerrado adentro de una jaula, gente? Estuvimos encerrados. No. Piensa que es la primera vez que yo la entrego dentro de una jaula en mi vida. Esta pregunta me encanta. ¿Te reís alguno de tus compañeros? Todo el dedo. El que todo el tiempo se ríe es Anthony. Anthony llega, hola. Y cuando yo no estoy reíndo, Ramón y el profe te quedan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás reíndo? Ah, nos da gusto estar así. Sí, ya nos da así súper bajo. Bueno, gente, nos toca. Estoy súper ansiosa. Creo que es la primera vez que me siento súper ansiosa. Y acórdate que vos sos el quinto jurado. Así que por fin, regálanos el día. ¡Vean!